Ahora sí tenemos a Rosa Violeta, que viene de allá de Mexicalpán de las Tunas y vamos a oír juntitos los dos al Menimioqui con sus canciones originales Llámonos Recio, es la primera que me hay, para todo México Y síganme la banda por todo el pueblo del Santo Pelado Nos vamos a Mioqui enseguida y terminamos en Juanchín Todo lo que sube, sube, todo lo que sube, cae Ni pa' qué creerse tanto, si algún día vas a caer Eso no decía Tony, el grande Tony Riddell Que hay muchos que se les sube, y le empiezan a alegar Con el tiempo se dan cuenta, que algún día van a pagar Pero a veces es muy tarde, no hay como regresar Los reyes y poderosos, creen que son dioses y más A la tumba, a la tumba, a la tumba, nos llevamos nuestros hechos Y con suerte llevaremos hasta el puño de tierra mensado A la tumba, a la tumba, a la tumba, nos llevamos nuestros hechos Y con suerte llevaremos hasta el puño de tierra mensado Y si muchos nos llevamos nuestros hechos, porque a veces nos chamuscan por ahí Pero algo, algo es algo La vida es una mejor paz La tienes que aprovechar Siguen los buenos ejemplos Para que puedas triunfar No necesitas ser rico Ármate con la verdad Te honesto en toda tu vida Los resultados verán El que perciera alcanza Lo dice gente por ahí Y yo digo que esto es cierto Porque es la pura verdad Que te quede claro amigo No te dejes humillar Que acabo que de este mundo Todos nos vamos pa' allá A la tumba, a la tumba Nos llevamos nuestros hechos Y con suerte llevaremos Hasta el puño de tierra mensado A la tumba, a la tumba Nos llevamos nuestros hechos Y con suerte llevaremos Hasta el puño de tierra mensado Y con suerte llevaremos Nacemos, morimos Ahí no hay Que te vas a salvar Y ja Vámonos Vámonos Así es Gracias.